Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Me subí al pido más alto, llorona A ver si de ti me llaman Me subí al pido más alto, llorona A ver si de ti me llaman Como el pido era tierno, llorona Al ver de llorar, lloraba Como el pido era tierno, llorona Al ver de llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para ti La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para ti Ayer lloraba por verte, llorona Lloró por qué te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloró por qué te vi Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorar No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte